No los veo, porque de acá ya me voy para Buenos Aires. Siempre político. Y va, ¿y qué va a ser? La política, usted sabe cómo es. Pero bueno, lo lindo es que esta mañana la vamos transcurriendo lindo y ahora tenemos otro representante político de Necochea, don Carlito, don Daniel. Otro precandidato intendente. Otro precandidato intendente. Yo qué sé si es precandidato o candidato. Es candidato. Ya, ya es candidato. Fue primero. Fue primero que se lanzó. Fue primero. Lo bueno que tiene es que pinchar los brazos de todo el mundo y las colitas de todas. Esto lo bueno. No, la duda, porque... Y se va a sacar sangre, a veces. A ver, a la cola no le saca sangre. Ah, no saca sangre de la vena. No, no, no. Usted está confundido. Bueno, entonces, ¿cuántas venas habrá pinchado en el distrito de Necochea? Y como no le hace el moretón ni nada, todos dicen, qué bárbaro, qué bien que es este muchacho. Bueno, contamos con la visita de un candidato también de lujo a intendente del Frente Renovador, Facultito López, que tiene mucho por decir, porque, bueno, cerraron las listas. Quiero que nos cuente cómo está armada la lista. Creo que vamos a tener un representante de la quinta sección electoral. Una militante fierro. Esto está bueno. Me crucé dos veces y la verdad que una militante de fierro. Nos pasa por arriba el hermano, vamos a ser caros. Estos son comentarios. Usted me contó algo. Son comentarios, son comentarios. Al oído me lo hizo. Pero muy buena militante, muy buena militante, así que nos ponemos contentos. Pero bueno, buen día, Facultito, ¿cómo estás? Hola, buen día. Saludos a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, 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 bien. Bueno, nos gustaría que nos contaras un poquito cómo se honora la lista, qué características de componentes tiene. Y esta novedad de la diputación, que es importante. Así es. Viste que el cierre de listas por la Junta Electoral de la provincia era el sábado pasado. Sí. Con todos los cierres que hubo a último momento, se postergó hasta este miércoles, y más no tengo, y se están hoy día no oficializando recién mañana pasado. Igual, lo que es la lista a nivel local, fue la única presentada dentro de la Junta Electoral partidaria. La encabeza Diego López Rodríguez, el primer candidato a concejal, el joven abogado que hizo prácticamente el amparo de gas, fue el que redactó el amparo y estuvo laburando mucho el año pasado, y ahora en este momento se encuentra trabajando en otro tema importante. En segundo lugar está Marcelo Ancián, un joven empresario que tiene a cargo suyo con varios hogares residenciales de adultos en Necochea y realmente una persona joven que viene de una larga militancia y que realmente lo que más nos une es las ganas de transformar Necochea y todo el distrito en lo que nos merecemos. En tercer lugar está Carolina Robert, una abogada conocida con una historia familiar muy particular. En cuarto lugar está Valentín Bustillo, de Quequén, es un joven empresario también conocido dentro del sector agropecuario. Quinto lugar José Pagliaro, acá cerquita de una cuadra, un conocido comerciante de Quequén que hace muchos años que militaba, viene de una expresión política tradicional como es el radicalismo, pero que realmente lo que nos une y lo que nos hace trabajar en conjunto fuertemente es las ganas por realmente transformar, porque Quequén deje de ser el patio trasero de Necochea. Me parece que para lograr eso teníamos que tener una representación con gente que tuviera ganas de laburar por todo. En sexto lugar está Carolina Cejas, una profe para personas con discapacidad, una de las profes que tenemos en el distrito que acompaña a las personas con discapacidad para el área de integración en los colegios. En séptimo lugar es Sebastián Pérez Ardanás, un joven contador, que es en este momento el referente nuestro en el ámbito de ingresos públicos, junto con Alberto Siocia. En octavo lugar lo tenemos al profesor de Economía, Donald McLeod, también un joven que está en el área de producción nuestra y que tiene un empuje impresionante, que de hecho la semana que viene vamos a estar presentando todo lo que es el proyecto que nosotros tenemos para el sector industrial planificado. En noveno lugar Paula Hernández, una militante de hace muchos años dentro del peronismo que viene trabajando en el área de discapacidad. Y en décimo lugar tenemos a Luciano Gonzalo, Lucho Gonzalo, un laburante, un militante, que realmente cuando arrancamos todo este proyecto lo tenemos siempre firme al lado, laburando por los vecinos, se maneja mucho en los barrios, ayuda mucho, realmente es un referente social más que importante. Y en lo que es la lista de consejeros escolares, en primer término la tenemos a Karina Razo, una joven profe que realmente tiene un ímpetu y una gana de cambiar todo lo que es el manejo que se está dando dentro del consejo escolar, ocurran las irregularidades que vienen ocurriendo y que todos... En segundo lugar lo tenemos a Mateo Goncore, un pibe que integra, que fue presidente hasta hace poco del Centro de Estudiantes de Formación Profesional 31, y en tercer lugar lo tenemos a Fernando Lara, también muy relacionado a la educación y bueno, que tiene una gráfica en nuestra ciudad. Y posterior al cierre de lo que fueron y la presentación de las listas locales, tuvimos la suerte y el honor de que Necochea tuviera un representante dentro de la lista seccional. Nosotros tenemos una vez oficializada la lista del candidato a gobernador, que es Felipe Solá, y el candidato a vicegobernador, que es Daniel Arroyo. Nosotros venimos trabajando con Daniel Arroyo hace bastante tiempo, principalmente en todo lo que es el ámbito social, para realmente hacer un cambio en la política de desarrollo social del distrito. porque no creemos en la utilización del área de desarrollo social como clientelismo, sino como lograr realmente la equidad entre todos los vecinos para sacar de la situación que se encuentran muchos de ellos. Entonces lo que estamos apuntando es al cambio de las políticas sociales normalmente utilizadas en los últimos años, para pasar a políticas de segunda y de tercera generación, conseguir empalmes entre lo que llamamos los planes sociales y el laburo formal, pero además para sacar de situación de riesgo un montón de familias que tenemos en el distrito, distribuidas en todas las ciudades, porque no es solamente un problema de Necochea, es un problema de Necochea, de Quiquén, de La Dulce, de Juan N. Fernández. Realmente tenemos problemas serios e importantes en muchos lados y creo que es la falta de la previsión del área, la falta de tener personal idóneo y capacitado en el área de desarrollo social ha llevado a que Necochea y todo el distrito sufra una situación social realmente compleja, innecesaria, porque se podría haber actuado realmente como se debe. Y en ese aspecto logramos que en sexto lugar de la lista seccional esté representada Necochea a través de una de las militantes que trabaja acá en el Centro de Atención Primaria, Teresa Calguta, en Quiquén, que Jimena, que fue presidente del Colegio, Jimena López, que fue presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de acá, de nuestro distrito, y me parece que es un orgullo para todo el grupo poder contar con ella en la lista seccional, además sabiendo, como vos bien lo dijiste, el trabajo militante y social que lleva hace muchos años. Aquel que por ahí no la referencia, Jimena, en el año 2000 al 2004, formaba, integraba parte de Cáritas en Bahía Blanca y laburó en una de las villas más grandes de Bahía Blanca, urbanizando y generando proyectos de todo lo que son generaciones de empleos y cooperativas. Y realmente el trabajo que ha llevado adelante es encomiable y estamos muy orgullosos de que pueda integrar la lista. Sí, yo creo que sí, es un valor que muchas veces la gente a veces no lo conoce. No, porque es trabajo de campo. Porque es el trabajo de campo, pero que es el trabajo más ingrato. Es el trabajo donde los jerarcas de los que transcriben en los grandes escritos que hablan de pobreza y todo eso, se nutren de ese trabajo de campo que es tremendamente tedioso. Muy, muy tedioso. Yo me he cruzado dos veces con Jimena y realmente me siento orgulloso y me siento contento de que esté en esa lista de diputados y ojalá que salga, porque además, bueno, Daniel Arroyo es un experto en el tema social. Es un experto cuando estuvo en el Ministerio de Acción Social con Alicia Kirchner. Sí, estuvo en Desarrollo Nación y estuvo en provincia también hasta el 2007 durante toda la época de Néstor. Es uno de los tipos a nivel latinoamericano que más sabe y mejor considerado. Realmente, en lo que son políticas sociales, no nos olvidemos que fue cuando se cae el país y arranca Néstor, fue el primer viceministro y fue el que desarrolló las primeras políticas sociales para salir de esa crisis profunda que teníamos. Y cuando se fueron a implementar las políticas de segundo nivel, que él les dice, el que es el empalme del subsidio con la parte de empleo formal para sacar el esquema subsidiario que teníamos en la Argentina, fue donde se terminó alejando del gobierno. Sí, exactamente. Por eso, el hecho de Daniel Arroyo y Jimena López sería, yo hago una ecuación siempre militarista de las cosas, ¿no? Sería el Colegio Militar de la Nación con cinco estrellas, viste, bien empinchaditos, que todo aquello, y después otros cinco estrellas como general en los desembarcos para tomar la cabecera de playa, ¿no? Que siempre decimos, entran cien a la cabecera de playa y quedan diez, pero esos diez permiten que después los otros soles, como los soles brillosos, puedan desembarcar y reconquistar los terrenos perdidos. Por eso es muy importante, además, una militante con práctica, con praxis, con praxis. Entonces, bueno, ¿cómo ves todo este panorama del distrito? Yo creo que muy favorablemente. Quisiera hacer una pregunta. Sí, 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 dale nomás. Visto los cambios en el Frente Renovador, donde había una candidatura a gobernador de Colorado, y bueno, ya ha producido un cambio importante. Felipe Solá baja nuevamente a gobernador. ¿Cómo lo toman ustedes? Un gran conocedor de la provincia. Muy positivo, realmente, mirá, si hay algo que tiene Felipe Solá es que conoce toda la provincia de Buenos Aires, estuvo seis años en la gobernación, en la época más difícil del país, agarró la provincia, ¿te acordás? En el 2001, cuando el exgobernador Rucau se fue de un día para otro, la provincia llena de patacones, la provincia incendiada, y dejó una provincia ordenada, con un cambio que se quiso implementar en la última parte de la gestión de la policía, y que después no se le dio continuidad. Porque él es un convencido de que la policía tiene que estar manejada por personal civil. Que es lo que nosotros, que es lo que la mayoría creo que está de acuerdo. Si el jefe de la policía, de la bonaerense en particular, tiene que ser, tiene que estar controlada permanentemente por la fuerza civil. Para no cometer excesos y para que realmente funcione como debe funcionar. Me parece que la irrupción nuevamente de Felipe en la provincia, bueno, de hecho, a simple vista está que la gente lo ha aceptado muy bien, compensa con una fórmula, con Daniel me parece que es una fórmula terriblemente excelente, muy potenciada, y que estoy seguro que van a dar pelea hasta el último día. Yo estoy convencido que la provincia de Buenos Aires puede ser un bastión importante y que la fórmula puede ser la próxima que gobierne la provincia de Buenos Aires. Realmente lo vemos en cada uno de los lugares donde vamos. La última obra grande que vino a Necochea, el gobernador era Felipe Solá. La extensión de la escollera fue hecha por el gobernador Felipe Solá. Sí, también creo que inauguró la ruta esta, 226, me parece. Un tramo. Sí, sí. Quedaron cosas pendientes porque no nos olvidemos que en ese momento, junto a Felipe Solá, estaba trabajando el doctor Gastón Guarracino, que había logrado el mejoramiento de lo que era la ruta 11 y el proyecto para lo que era la W88, lamentablemente no se pudo concretar por distintas cuestiones en ese momento, pero sí que fue uno de los gobernadores que a nuestro distrito le trajo obras y le entregó cosas importantes. Y de hecho, nosotros estamos más que conformes con la fórmula como fue cerrada en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay posibilidad de que visite Solá, de Arroyo, de Mecochea? Mirá, Arroyo iba a venir este viernes, iba a venir ayer, una cuestión que ya lo teníamos programado para que hable de políticas sociales hace casi un mes. A partir del sábado, obviamente, le cambió la agenda en forma rutilante, ¿no? Sí, va a venir antes de las PASO, yo estoy hablando con él personalmente, es un reacomode agenda, todavía no tenemos fecha definida, pero la idea es, seguramente acá en Quequén, hacer un acto con Felipe y con Daniel, demostrando la militancia y que realmente vengan a un lugar emblemático de nuestro distrito, me parece que contar con el apoyo, la fórmula de la gobernación es fundamental para nosotros porque es el primer, el intendente, el primer con el que más contacto y diálogo tiene es con el gobernador en forma directa. Entonces, creo que saber que tenemos el apoyo de ambos, me parece que es fundamental también para toda la población y aparte escucharlos, ¿no? Cuando uno escucha los discursos de las dos personas, tanto de Felipe como de Daniel, se da cuenta de que realmente hay cosas que se pueden cambiar y que saben cómo hacerlo, que eso es fundamental. En el último tiempo tuviste, bueno, vos tenés una gran ventaja porque ya venís desde el Consejo Deliberante con un montón de información clara y que por ahí otros candidatos o precandidatos no tienen en su poder, ¿no? Y esto juega realmente una carta muy valiosa en tu poder. Más allá de que este último tiempo te hemos visto trabajar mucho en los barrios, con las distintas instituciones, comentame un poco este trabajo social que se viene haciendo también con el equipo, ¿no? Sí, si vos te acordás, cuando nosotros arrancamos hace tres años en la política local que irrumpimos, por si de alguna forma, como Frente Renovador, que era una fuerza política nueva, nosotros planteábamos en ese momento que era una renovación y que realmente estábamos armando un proyecto para lo que era el ámbito ejecutivo a partir del 2015. Lo veníamos sosteniendo ya hace dos o tres años atrás cuando empezamos a formar esta nueva fuerza política. Lo que nos dedicamos es a trabajar desde el Consejo Deliberante en los temas que uno podía solucionarle a los vecinos. Lo que nos dedicamos es a tratar de solucionarle hoy el problema y si no decirle a partir del 10 de diciembre qué es lo que vamos a hacer. Hay muchos vecinos que tienen problemas serios de servicios, estamos hablando de servicios básicos, agua, cloaca, el mantenimiento de las calles, bueno, y hay cuestiones que hemos podido resolver y otras cuestiones que no le hemos podido resolver, no somos el brazo ejecutor, uno tiene sus limitaciones, uno puede generar expediente en muchos aspectos, pero después depende del departamento ejecutivo que se realicen o no, pero siempre peleamos por las cosas que consideramos que teníamos que hacerlo y siempre tratamos de trabajar junto al vecino, que es para eso lo que está hecha la política. La política no está para estar encerrado entre cuatro paredes, sino para tratar de solucionarle todos los días la realidad a los vecinos, cambiarle la realidad. En eso venimos haciéndolo, decimos que somos la renovación política, que la gente realmente lo que tiene que buscar, y más en esta oportunidad de una elección en la cual tenemos 15 candidatos y celebro que haya esa cantidad de candidatos, que hay mucha gente que realmente quiere irrumpir en la política para hacer un cambio. Que si nosotros vemos las caras, tanto del oficialismo actual, que está en el municipio, que hace 15, 20 años que están en la política local, como del partido mayoritario que ganó las últimas elecciones, están las mismas caras en los últimos 15 años, es muy difícil cambiar. Si siempre en la política están las mismas caras, va a ser muy difícil que cambiemos los resultados. Entonces nosotros planteamos y decimos que somos la renovación y actuamos en consecuencia, presentamos una lista de concejales realmente para generar una renovación en el Consejo Deliberante y en la política local. Y eso el vecino lo ve. Y es la misma gente que nos acompaña a todos los barrios, es la misma gente que labura todos los días, y es la misma gente que está junto a nosotros desarrollando todo lo que son cada una de los planes de gobierno a partir del año de diciembre de este año. Nosotros venimos planteando cada una de las personas que tenemos en los distintos equipos de gobierno y cuál va a ser nuestro futuro equipo de gobierno. Hay muchos que se pelean por cartel, si va Pedro, si va Juan, si tengo más experiencia o menos experiencia, nosotros decimos, en economía va a estar la contadora Marina Elías y el licenciado Jorge Mancuso. En ingresos públicos va a estar el contador Sebastián Pérez Sardaná y va a estar el contador Alberto Ociocia. En el ámbito de desarrollo social va a estar Jimena López, con una renovación de todo lo que es una estructura de desarrollo social que va a involucrar educación, deporte, cultura, salud y desarrollo social. Entonces me parece que cuando uno realmente plantea que somos una renovación, que venimos trabajando, que venimos proyectando y que venimos diciendo qué es lo que vamos a hacer, el vecino se siente confiado de que realmente no le estamos mintiendo, que no somos uno más. Y de hecho pasó, nosotros presentamos la plataforma de turismo, fuimos claros y concretos, dijimos, el ENTUR lamentablemente dejó de cumplir la función para la cual fue creado, nosotros vamos a pasar a un esquema de una agencia de turismo de OECOCHEA que realmente involucre y potencia el sector privado, que nosotros tenemos que trabajar muy mancomunadamente con el sector privado y que vamos a tener dos claras secretarías o subsecretarías o direcciones independientes. Una es la promoción de todo el distrito y otra es la generación de planes, como por ejemplo turismo social, que gente del interior venga a conocer la playa, que gente de OECOCHEA vaya por convenios a otras ciudades turísticas a conocerla y que de ese lado nos envíen afluente turístico para OECOCHEA. Me parece que cuando uno plantea cuestiones concretas y del otro lado, las diferentes expresiones políticas no hablan al respecto y se preocupan por los nombres que llevan, es una ventaja cualitativa de la que nosotros estamos planteando. Nosotros tenemos al equipo de gobierno y sabemos lo que vamos a hacer a partir del día de diciembre. Estamos hablando un poco de turismo, ¿qué opinión te merece o cuál es tu opinión con respecto al loteo del parque y todo esto que está preocupando a la gente? No, no. Nosotros tenemos un pulmón verde que realmente tenemos que cuidarlo, aumentar su forestación. Yo estuve hablando con la Dirección de Espacios Públicos y de Parque realmente tratando de tenerle un sentido a ver el por qué no se hace una forestación de todas las hectáreas que faltan. Nosotros olvidemos que en el parque son casi 700 hectáreas, tenemos algo así como 300 forestadas, ¿por qué no se forestan las restantes? En realidad falta de inversión por parte del Estado Municipal, no es otra cosa. Entonces nosotros lo que decimos es sigamos forestando lo que nos está faltando, sigamos generando algún tipo de concesión que esté abierta para toda la ciudadanía, que se extienda el parque y que se extiendan los servicios que uno puede brindar, pero nada cercano a un loteo, ni mucho menos. Tenemos un montón de cosas para mejorar antes de pensar o decir que el parque se va a lotear, es una locura. Y me parece que un proyecto como el que fue presentado el año pasado, que se dejaba el manejo de todo el parque a una comisión directiva, principalmente al presidente de un ente, es una locura porque hoy para decidir qué hacer con el parque vos precisás la mano de 20 concejales en concordancia. Eso lo transformamos en una sola persona. Darle el poder sobre lo que hacemos en el parque a una sola persona no va con nuestra idea. El parque, no sé, yo voy a opinar, ¿no? El parque no es un atraso para el desarrollo de Necochía. No, vos sabés que no. Estar frente al mar. Vos lo tenés frente al mar. Yo entiendo lo que vos decís. Ahora vos tenés la 10, la 42 y la 58 que llegan prácticamente a los campings. Si vos asfaltás ese triángulo de avenidas, vos permitís un desarrollo urbanístico frente al parque que te da para años. Y que si querés seguir pasados los campings, también tenés para hacer un desarrollo urbanístico. No necesariamente tenés que tocar el parque donde tenés forestado. ¿Por qué tenés que tocar el parque donde tenés forestado? Tienes un montón. Vos pasaste donde termina el último árbol, la última línea de árboles. Vos seguís y eso sigue siendo parque, aunque sea en Meda, ¿no? Eso sigue siendo parque. Yo diría una cuadra... Y dejaría el parque, sí, pero dejaría tres cuadras en medio de cuatro cuadras. No, pero cuatro o cinco cuadras de parque. Después que termina el parque tenemos tanto Meda. Pero no, si sigue el parque. Y bueno, a vos no, son Meda, no. Pero no te olvides que también, si vos extendés la traza de la 2 como corresponde, llegás a venir a Los Ángeles. O sea, esto es lo que tenemos que entender nosotros. Si nosotros pensamos 20 años para adelante... Es muy costoso extender la traza esa de la... No, hay que hacer una buena planificación y un buen trabajo en conjunto con alguna empresa privada. Acá tenés dos alternativas. O el municipio paga, saca esa arena y la vuelcan las costas. Esa es una de las alternativas. Y si el municipio no tiene los medios para poder hacer ese tipo de trabajo, que es oneroso, y la empresa quiere algo a cambio, después tenés el problema de qué se hace con esa arena. Hay que ser muy cuidadoso, hay que tener una buena planificación y trabajar claro. Porque la arena que uno saque de toda esa traza puede venir tranquilamente a Quequén para rellenar todo lo que son parte de la costa. Pero tenés que hacer una planificación. Además hay un tema. Acá tiene participación privada. ¿De qué Estado me venía? Sí. Acá participación privada, hermano. No, no jodamos más. Acá necesitamos... Acá precisás inversores. Acá necesitamos platita. Hablando de inversores. Yo te acuerdo con usted, porque yo hablaba de intervenir el parque. Pero bueno, voy a hacer un millón por todos. Pero déjeme el parque ahí. Tenemos un montón de lugares. Tenemos hasta Los Ángeles estamos hablando. ¿Vos te imaginás Los Ángeles? Por arriba vamos a la ruta. Tenés toda la extensión de Quequén, hasta Costa Bonita. Te iba a decir, hasta Costa Bonita. Para hacer emprendimientos y extensión de frentes posteos, hay un montón de cosas. Hacemos las vegas. Hacemos las vegas entre Costa Bonita y Quequén. Yo estoy a 200 metros. Ahí estaba. Última, buena, de la noche, ¿eh? No, López, algo impactante que ustedes hicieron en todo este correr de este año, en el año pasado, que fue el tema del gas. Sí, eso fue una cosa que ahí se vio cómo se está con la gente. Cómo se está con la gente. Ahí lo que más se sintió es el trabajo que encaramos nosotros, que es un trabajo que siempre lo venimos diciendo serio, porque tenemos personas que están laburando para el vecino. Pero también lo que se sintió fuertemente es el egoísmo de la clase dirigencial política. Porque cuando nosotros propusimos que todos los partidos nos apoyaran, porque realmente era una acción que beneficiaba a todo el conjunto de la sociedad, nos dieron la espalda. Ah, dieron la espalda a todos. Sí, sí, dijeron que no. Cuando nosotros presentamos el proyecto en el Consejo, no nos quisieron tratar. Y eso la gente se enteró, eso la gente lo sabe. Entonces, cuando yo escucho a varios de los políticos, este año en particular tenemos, a diferencia de otros, muchos candidatos que están dentro del Consejo Deliberante. Es una de las pocas veces, me parece, una de las pocas elecciones en la historia del distrito que hay tantos candidatos que integran el Consejo Deliberante. Entonces, cuando muchos hablan, trabajan por el vecino, yo a muchos les pregunto, bueno, está bien, pero vos tuviste la oportunidad de acompañarnos en un tema tan sensible, desde el Consejo Deliberante, que no es fácil demostrar que uno trabaja todos los días con hechos concretos, para solucionar el problema a una gran parte de la población que no podía pagar la factura del gas, y vos te diste vuelta, le digo. Entonces, vos le podés mentir a la gente, a mí no me podés mentir, vos yo te de al lado. A ver, a ver, a ver. Maquiavelo, ¿qué dijo? Maquiavelo lo dijo, la vice era más sencilla, ese bolsillo. Bueno, pero por eso, pero a ver. La gente se... De eso no se va a olvidar. Pero a ver, yo le hago una pregunta, Carlito. No se la hago al concejal, porque no tengo por qué hacerse la, ¿no? Yo le hago una pregunta a usted, a usted, Daniel. Cuando fue lo del gas, ¿estaba Agüet en el Consejo Deliberante? Estaban los mismos. No digamos los mismos, yo digo nombres. Sí, Agüet. Agüet estaba, muy bien. ¿Quién más estaba? Rojas. Rojas, ¿quién más estaba? Anasa. Anasa, ah. ¿Quién más estaba? Todos los concejales que están actualmente hoy, todos los concejales. ¿Quiere decir que son también candidatos ahora? Sí, señor. Algunos. ¿Quiénes son los algunos? Asa, ¿qué más? Agüet. Agüet, ¿qué más? Rojas. Bueno, quiere decir que todos esos... La batalla. Quiere decir que todos esos nos miren en la espalda. La batalla, 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 la batalla. Perdón, todos esos no le votaron a usted. No. No le votaron a ellos. Entonces a mí me querían cagar con la factura de gas. ¿Cómo es esta historia? A usted y a mí. ¿Y a usted también? Sí, señor. Y a usted... Ah, no, usted usa garrafa, Daniel. No, sí. Dice que a nosotros todos nos cagaban. Sí, señor. Y se hicieron los otarios y quieren ser candidatos. ¿Para cagarme en qué? ¿En la luz? ¿En otra cosa? Bueno, muchachos, abramos los ojos, como es la historia. No hablemos de la luz. No, no, bueno. No, 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 no. Pero la luz también. Amigo biche, no empecemos, querido. Sí, bueno, pero les cuesta. Bueno, nosotros este año, a principio de año, hubo un problema muy grande con respecto de la luz que nosotros lo denunciamos al toque porque pasó que de 200, 300 pesos que pagaban vinieron facturas de mil pesos y no había cambio en los consumos. Bueno, lamentablemente hubo un error dentro de la usina que produjo que los EVA, que es el organismo controlador de toda la parte de cooperativas eléctricas, pusieron el ojo porque hubo como cuatro periodos en los cuales no se tomó el Estado. Cuando se actualiza el Estado, resulta que, claro, las boletas, nosotros por ejemplo en el laboratorio yo pasé de pagar 3.200 pesos a pagar 6.600 más. Acá viene comando 9 mil. Pero fue, pero fue, pero qué, lo retribullero. No, no, lo que pasa que, a ver, por errores de la usina terminamos los usuarios pagando lo que habíamos consumido, porque es cierto que lo habíamos consumido, porque uno va a la toma de Estado, normalmente coincide, hubo errores, pero en otros casos, cuando uno abre el medidor y ve el numerito del Estado, coincide con lo que está la factura. Lo que pasa es que si durante ocho meses no tomaste, yo no tengo por qué en dos meses pagar lo que vos no me cobraste en ocho. O sea, un error grosero. No hagamos lo, boludo. Bueno, pero eso... Normalmente calculan ellos y... Claro, eso no se puede hacer. Eso vos lo podés hacer en un periodo, no lo podés hacer en cuatro periodos. Yo le puse el medidor afuera, gasteiguita, que todo aquello, no me lo toman en el Estado. Estamos todos locos. El medidor es obligatorio. ¡Biche, ponete la pera! Bueno, no, ya supuestamente estaba también arreglado ese tema, de alguna manera, ¿no? Pero el tema es que hay que pagar o le van a hacer un plan de pago y terminamos pagando. Sí. Pero eso no es así, hermano. Esto es un atropello. A ver, si somos claros. Bueno, sí. No, no, sí, que no tiene nombre o apellido, me están apagando. O sea, hay problemas con el manejo de la usina y, no sé, ellos aducen que el manejo es el problema, es porque la tarifa está fija y que los costos le aumentan. Que lo hayan adevidos, ¿qué quiere que haga? Hay una subvención de parte del gobierno. Entonces nadie explicó cómo es. Realmente yo tampoco, nunca lo sé cómo es. Si ellos le alcanzan el dinero para poder solventar el funcionamiento y aparentemente no, y entonces la ponen en esta cuota capital, que ahora dijeron ya que no la bajan más. Dijeron que no la pueden bajar porque necesita de esa cuota capital para poder seguir funcionando. La usina lo que brinda, yo le dije bien hoy, es el servicio de distribución. Es una concesión del servicio de distribución de la energía eléctrica. Ellos en sí, el costo que tienen es los cables, los transformadores. ¿Para se puede hacer algo, consejazo? El problema que tenés es que la mayoría de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires están en la misma situación. Están todos en quiebra. Sí, yo soy oriundo de San Cayetano. En San Cayetano también tiene una cooperativa eléctrica y la cuota capital de San Cayetano es del 78%. ¿78%? Sí. Es un tema, es todo un tema. Lamentablemente, sí, bueno, el desmanejo en la política energética que ha tenido la provincia de la Unión Nacional ha repercutido sobre todo este tipo de cooperativas. Es una trama muy compleja y aparte otra realidad, en el interior subsidiamos lo que se consume en capital. Hasta que el federalismo no cambie, va a ser muy difícil. Que le tienen miedo a los porteños. Vos sabés que sí, yo no entiendo. Le tienen miedo a los porteños de mierda. Es increíble, uno viaja en los colectivos, el monto de la luz, el monto del gas y no puede entender que la cantidad de subsidios, lo que pagan las tarifas cuando en el resto del país, que tiene muchos mayores ingresos, porque vamos a la realidad, no es lo mismo el capital, no es lo mismo el ingreso que tiene un empleado que lo que tiene en el interior del país. Pero yo veo lo que gasto en mi casa y lo que gasto acá, lo que gasto en capital. En capital hay una de las oficinas, escuchá bien lo que te digo, no pago luz, no pago directamente por el consumo que tengo. ¿Cómo es la historia esta? Y acá me rompen la cabeza. Por eso que nosotros trabajamos y tratamos, acá lo importante y lo que hay que mirar para adelante es que queremos cambiar la ciudad, queremos cambiar el distrito, estamos poniendo a la mejor gente en cada una de las áreas, realmente tenemos equipos técnicos en todas las áreas, gente que viene a laburar, que realmente quiere cambiar todo el ámbito y el funcionamiento que tiene el distrito, que no le va a temblar el pulso de hacer las cosas que tenga que hacer, que tenemos proyectos, que los proponemos, los debatimos, que somos coherentes lo que decimos con lo que hacemos y que principalmente queremos cambiar una realidad social muy compleja que tiene nuestra ciudad en cuanto a lo que es el ámbito delictivo y de droga. Lo vengo diciendo y lo vengo sosteniendo. El jefe político que puede frenar todo el avance de la delincuencia en narcotráfico es el intendente, ¿por qué? Porque es el que tiene la decisión política realmente para decirle a la policía que tiene que actuar para poder controlar los ingresos. Necoche, tenemos cuatro ingresos, muchachos, no los podemos controlar, tenemos el problema de venta de droga en los barrios y no podemos controlar cómo ingresa la droga, le estamos tomando el pelo a la gente. Bueno, pero es un tema complejo y... No solamente complejo, es un tema de decisión política. Pero Calcabrini hizo una denuncia y después a la semana lo robaron. Un tema de decisión política. Está bien, Carlito, pero ¿sabés qué pasa? El que quiere ser este que le cueste y el que quiere ser candidato y quiere ser y es, se la tiene que bancar. Para eso quiere ser. Si López, como dice, quiere ser intendente y es intendente, le va a poner el cascabel al gato. Después, las represalias del narcotráfico, ya sabemos cómo son. Pero el compañero se juega en función de decir, muchachos, yo soy candidato y este tema del narcotráfico no lo voy a sacar de nada. Si uno le tiene miedo a todo este tipo de bandas delictivas, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y no puedes cambiar nada. Y la realidad es que nosotros tenemos que cambiar un montón de cosas para los pibes sacarlo de la droga y cortar el circuito que tenemos en el coche. No, además hay algo importante que dijo. Esto es verdad, tenemos cuatro ingresos. No jodamos, no me digas que no podemos controlar. Estamos hablando a veces, hay gente que a uno le comenta, dos se cocina. Sé que es difícil hablar de este tema. Pero lo hablo con todo lo que tengo que hablar, hermano. En San Cayetano, la otra vez, ¿cuánto encontraron? Cuatro mil y cientos kilos. Son dos personas. Cuatro mil y cientos kilos. ¿A dónde iban cuatro mil y cientos kilos? Es que es bueno de joder, ¿viste? Entonces es delicado el tema. Entonces después de la noche, cuando los pibes salen de las confiterías, que esto, que aquello, o están en las esquinas, están falopeándose constantemente. Y después pasa lo que pasa. Hay que decirlo. Por eso es importante la descentralización de políticas sociales y que en donde los centros de atención primaria no solamente ofrezcan un sistema preventivo en el ámbito de salud. Dentro del centro de atención primaria tener la estructura correspondiente para que el pibe va a la mañana al colegio, a la tarde tiene, si quiere doble escolaridad porque tiene previsión de ayuda escolar, esté el ámbito de educación. Si quiere aprender a tocar un instrumento, está el ámbito de cultura. Si quiere aprender a pintar, esté el ámbito de cultura. Si quiere aprender algún deporte, tengamos deporte a la tarde. Tengamos a los pibes y a las familias contenidas en un centro integrador. Transformar todos los centros de atención primaria en el centro integrador. Hay algo muy importante que yo me olvidé de decir, que yo estoy en, obviamente, el sistema de salud por mi profesión, es el hospital de Irursun de Quequén. Nosotros tenemos proyectado realizar una sala de partos. Oh, interesante. En el hospital. Porque soy un convencido de que la identidad de las personas tiene que valer. Y más allá de que algunos digan que es una demagogia, es desconocimiento del sistema de salud, se puede hacer realmente una sala de partos. No precisamos una maternidad de alta complejidad. Maternidad de alta complejidad tenemos en el hospital Ferreira, incluso con neonatología. Lo que vos precisás es una buena sala de partos que realmente permita a aquellos partos que vengan en condiciones normales, sin ningún tipo de complicación, puedan volver a hacer en Quequén. Y eso lo estamos planteando, lo vamos a tener dentro de la plataforma y va a ser una de las cosas por las cuales vamos a pedir. Bueno, esto es importante. Sí, evidentemente, en las instalaciones se encontraban en su momento. Sí. Había partos en Quequén, había nacimiento. Y creo que cuando vino Municoy se la cerró él por cuestiones económicas que decía que en Irursun estaban... Después tuvimos un pediatra que tampoco la reabrió. Ah, cierto. Facundo... Vivo Mario Médico acá, ahora bueno, por ahí tenemos un... Ah, bioquímico, otra cosa. Bioquímico. Bueno, a lo mejor, viste, qué chido. No escapa del rubro, porque ahora es el de la ambulancia, mi daré el ambulanciero. Claro, claro, claro. Son todos del hospital. Son todos del hospital. Son todos del hospital. Así que, bueno, el que tiene más candidato es mayor... Vamos a ver qué no te pasa. Tengo algunos mensajes de la gente. Dime. De las invitaciones que te han hecho llegar, en el caso de Mariana. Y algunos tienen que ver con esto. ¿Cómo ves a Massa presidente? Porque, según este oyente, dice, ¿qué pasaría si Massa no es presidente? ¿Te darían bolilla? ¿O cómo se llega a gestionar cuando, por ahí, en Necochea podemos tener el Frente Renovador como intendente? ¿En la provincia, de repente, podemos tener algunos otros candidatos o en la nación? La respuesta más simple a lo que está planteando el oyente, que es cierto, que puede pasar, la tenés mirando los distritos como son Tandil o San Cayetano. Hace 10 años que Tandil y San Cayetano están creciendo. Tandil es radical, San Cayetano es radical, bien identificado con el radicalismo. En uno está Lunghi, en uno está Gargalione. Y creo que los dos gestionan con un equipo de gobierno para obtener las obras que precisan, los fondos que precisan. Y, sin embargo, nadie le cierra la puerta. Es simplemente gestión. O sea, no es ir a decir, che, necesitamos plata para hacer la planta de fluentes locales. No, tráeme el proyecto de la planta de fluentes locales si vos querés la plata. Nadie te va a dar la plata porque sos lindo, porque tenés buena cara. Te van a dar la plata por el proyecto que vos presentés. Si vos presentás la carpeta con el proyecto, la plata va a estar. Esto de la sintonía fina entre municipio, provincia, nación, no están así en todos. No, no están así. No están así porque, ¿sabés qué? Si vos no gestionás bien, no hay sintonía fina que te salga. Ni con la misma línea política. Yo soy gobernador peronista. Y Carlito es intendente peronista. Y me hace un desastre en la administración, pero no hay ni domango. No. Porque después mi cabeza también... Exactamente. Entonces no es un problema de sintonía. Si no es un problema, es real lo que dice Facundo. Pero también ha ocurrido un caso distinto. Es un tema, es un tema... ¿A dónde? ¿Acá? ¿Aquí? ¿Acá es diferente. ¿Quién le ha cerrado la puerta? No, querido, acá es diferente. Acá es que fue a cerrar la puerta. Él es el operador del kirchnerismo. Hablémoslo con nombre y apellido, señores. Sí, lo sé. Entonces no es que lo vemos. Pensemos, si queremos hablar en serio, hablemos en serio. Si queremos meter la tierra debajo de la alfombra, metamos la tierra debajo de la alfombra. No, estamos hablando en serio. Bueno, si estamos hablando en serio, acá había un operador por excelencia. Entonces tenía todas las puertas abiertas. Vamos, muchachos. Si no, no estamos mintiendo entre nosotros mismos. Hoy, por ejemplo, cuando estábamos hablando entre todos, yo veo que esta nueva generación que está apareciendo como candidato, ya hablan de la interrelación de un sector. Si vos ganás, si yo pierdo, igual yo te puedo aportar lo mío. Esto es lo importante. Dejar el egoísmo de lado. A la mañana temprano hablamos. Si dos hombres, importantes, porque son importantes y que realmente se les podía haber sacado el jugo desde los positivos como el Momo Venega y Roberto Porcaro. Totalmente de acuerdo. Pero la puta madre, seríamos todos felices. Yo apelo a la solidaridad de ellos. De que mañana gane quien gane. El próximo intendente tiene que justamente hacer de nexo entre todos. Exactamente. Tenemos personalidades que están en el ámbito político nacional fuertemente arraigadas. Exactamente. De un lado y del otro. Sí, señor. Y creo que acá lo importante es el distrito. Exactamente. Y de sentarse y decir qué es lo que cada uno puede aportar para tratar de dar una mano a que el distrito salga adelante lo antes posible. Bueno, nosotros venimos trabajando. Ahora en 15, 20 días vamos a presentar el proyecto de la planta de fluentes cloacales. Y va a ser una sorpresa. Porque incluso vamos a decir cómo la vamos a financiar si es necesario con fondos propios. La planta va a ser una realidad durante nuestra gestión, sea por fondos nacionales, por fondos provinciales o por fondos propios. Va a tener un aliciente para el ámbito de Quequena en particular, que se van a recuperar las costas. Todo lo que es las costas donde está el emisario en este momento van a ser recuperados. Porque el emisario en realidad, como lo que vamos a devolver, va a ser agua dulce, va a ir al río. Y va a tener un sistema que va a permitir el procesamiento de hasta 270.000 habitantes. O sea, nosotros no planificamos para mañana y que quede chica la planta. Correcto, muy bien. Planificamos para los próximos 15 años y el aumento de potencial de turista que tenemos. Perfecto. Y nos vamos a dar cuenta de que realmente los costos que se manejaban o que se han querido manejarse van a llamar mucho la atención porque van a ser mucho menores. Porque vamos a poner la planta que se necesita para nuestro lugar. Bueno, no todas las plantas funcionan en todos lados y tampoco es necesario gastar y hacer la inversión multimillonaria para que las cosas funcionen. Uno tiene que ser coherente y tiene que encontrar un equilibrio entre lo que puede pagar y que funcione como debe funcionar. Esto ya lo tenemos ahí casi... Está muy avanzado porque hay dos arquitectos, un ingeniero hidráulico, un biólogo especialista en la parte de todo lo que es el sistema de tratamiento de fluentes cloacales que están haciendo todo el proyecto. Es muy posible que se lo presentemos con una maqueta al proyecto, demostrando qué lugares en nación y en provincia uno puede presentar el proyecto. E incluso si es por aportes municipales, por llámese una sobretasa que hagamos para hacer la planta a través de un fideicomiso para que sea todo transparente. Una vez realizada la planta, como va a estar acreditada la planta por los organismos que corresponden, la nación está obligada a reintegrarnos al dinero que gastamos. O sea, el proyecto es serio, eso es lo que le quiero transmitir a la gente y las cosas se van a hacer. Esto es importante y la propuesta de esta es muy importante. Una preguntita que mucha gente, digamos vecinos, continuamente me dice pregúntale a los candidatos a ver qué van a hacer con esto. Bueno, el tema... Acá hubo un gran crecimiento en construcción de viviendas. Y el tema que nos acoge ahora es que muchos de ellos han construido sus casas y no tienen calefacción. Entonces el gas, cuando van a Camus y les dicen, bueno, para traer el gas de ahí hasta acá son 40 metros y tiene que poner 400.000 pesos. Exactamente. ¿Quién va a ponerlo? Entonces dicen que hay un problema en Barker. Hay un problema en el gasoducto en Barker, hay que hacer una obra millonaria porque realmente vale como 300 millones la obra que hay que hacer. Es real. Lo que nosotros estamos planteando a través de Diego y todo el equipo de abogados es quién es el que debe financiar la obra. Si la debe financiar Camus y si la debe financiar el Estado Nacional. Y contra eso vamos a atacar. Nosotros vamos a pedir realmente que la justicia se haga eco de lo que está pasando y esto llega hasta las últimas consecuencias. No podemos pedirle a un vecino que por extender la red de gas 40 metros 700.000 pesos. Es una locura. Es una falta. Hay un montón de vecinos que me dicen, che, el gas me pasa a 10 metros pero me piden 90.000 pesos para instalarme el medidor nuevo. Estamos todos locos. Un servicio básico como es el gas que no podamos extender la línea es una cosa inusitada. Y nosotros tratamos de encontrarle una solución y lamentablemente las soluciones por la vía política local no se pueden conseguir. Pero realmente es una inversión muy grande y nadie la está gestionando. No, no hay una gestión. El tema es que eso es uno de los problemas graves. No solo el crecimiento de la población sino la industria. Obvio. ¿Qué industria se radica? Esto es como la inversión que ahora anunciaron de líneas de mediana y alta tensión en el distrito. Eso es totalmente necesario porque si no la industria no tenés potencia para que las empresas se sienten. Bueno, el gas pasa lo mismo. Ahora, el gas tenemos una inversión millonaria. ¿A dónde hay que ir a gestionar? Y el Ministerio de Planificación Nacional. A ver, soy claro. No la podemos gestionar en Mar del Plata. ¿Ustedes no le hicieron una interpelación al intendente en base a este tema? No, interpelación no. Porque somos dos votos también. Pedido de explicaciones, ¿no? Pedido de explicaciones. En su momento se hizo y está trabado con esa obra millonaria del gasoducto. Pero en realidad vos fijate que los intendentes de la zona, tanto Mar del Plata como... Perdón, Mar del Plata no. San Cayetano, González Chávez y Juárez. Están pidiendo que los intendentes se junten para lograr esa obra. Porque no solamente afecta el distrito de Necochea. Afecta todo lo que es toda esa zona también. O sea, el hecho de poder extender la red de gas. Como vemos, es un tema complicado porque también nos frena el crecimiento industrial. Y bueno, es parte de lo que juega en la política energética. Son estas cosas. Yo creo que son parte de los objetivos que tiene que tener la nueva conducción del partido de Necochea. Y bueno... No solamente del partido de Necochea. De la quinta sesión electoral. De la provincia de Buenos Aires. Porque hay el problema de la distribución de energía eléctrica y distribución del gas. Conflictivo en toda la provincia. Y me parece que es una provincia pujante. Que podemos tener mucha mayor cantidad de industrias instaladas. Pero tenemos que asegurarle determinadas cosas. Sí. Correcto. Eso es fundamental. Con respecto a la electricidad. No sé si yo había escuchado algo que en el partido de Tres Arroyos. Estaban probando un tipo de energía nueva. Gas. Que iban a ser alguna central eléctrica. Que está, digamos, en comienzo. Mira, yo soy partidario que... Después de lo que fue el nuevo pliego de licitación de recolección de residuos. Hay que pensar y hay que mirar un poquito más lejos. Nosotros ahí estamos hablando con distintas empresas. Hay pocas a nivel local. Hay una prueba piloto que se está por hacer en la barría. Y es uno de los proyectos que nosotros tenemos el día de mañana. Sea cual fuera el presidente. De tratar de meter a Necochea dentro de una prueba piloto. Hay un nuevo sistema de generación de energía a partir de la basura. Que es a través de plasma. Que es quemar la basura por arco eléctrico. Eso consume energía. Que es el arco que se genera. Pero a su vez produce la energía excesiva y la manda a la red. Y no genera residuos. Vos quemás todo... La disposición final la quemás todo. Lo que genera es ceniza que se utiliza para la construcción. Me parece que son políticas... Esto ya tiene que ver más que nada con políticas de índole nacional. Que es lo que uno quiere hacer con la basura. Y cómo es su tratamiento final. Porque un municipio no puede financiar una obra de esa envergadura muchas veces. Pero creo que es acercar una carpeta y empezar a trabajar sobre un proyecto real. Y me parece que es perfectamente viable utilizar la propia basura para generar energía. Pero esto también... A ver, una pregunta para tener un poco claro el panorama. ¿Estarían las empresas de recolección de basura en el tema también? No, las empresas no. Porque esto es disposición final. Es disposición final. Acá tiene que ser política del Estado Nacional o del Estado Municipal. Poder que la empresa recoja en el domicilio. Lleve hasta el lugar. Porque en realidad son tipo hornos. Que no miden más de un camión de grande. Que generan un arco voltaico interno. Se genera como 4.000, 5.000 grados centígrados. Todo lo que es basura se transforma en ceniza y se genera energía. Como motor y esa energía generada parte se reutiliza para mantener el sistema. Y parte la vuelcan a la red. Esto está estando en Europa. En algún lugar en Europa. Parecido a lo que es el biogás. Lo que pasa es que es mucho más práctico. Y el lugar es mucho más acotado. Y tenemos una eficiencia, dependiendo del tamaño que uno utilice, de hasta 25 toneladas por día. Lo que yo decía de la cuenca de Claromecó. Es algo nuevo que ellos están... No es el fracking, pero es algo parecido. Buscan el gas de fractura de gas a profundidad. Y sería para esta zona. Lo voy a averiguar bien. Después te voy a cansar porque es algo interesante. Sí, en esta zona hay que tener cuidado realmente si se le permite a las empresas petroleras empezar a disponer de la técnica de fracking. Porque el impacto sobre el medio ambiente es terrible. Sí, es terrible. Es matador, ¿eh? Sí, está demostrado ya. Pero no se está realizando el fracking en esta zona. Tocaste un tema casualmente que... Muy delicado, muy delicado. Que es el medio ambiente. Que, bueno, es un tema importante para el futuro de nuestra sociedad. Y fundamentalmente de que qué, ¿no? Que por ahí está preocupada con esto que está sucediendo en nuestra zona portuaria, con las grandes inversiones, con el girosero, con las terminales. Y este problema que tenemos con el polvillo o con... Como hemos tenido en este último tiempo, lamentable, con el derrame de estos tóxicos que cotó la vida a una señorita, a una señora. ¿Hay alguna... Algo que te permita ver a Kequén planificado, urbanísticamente organizado? ¿Cómo crece Kequén? ¿O cómo... ¿Qué vas a hacer los vecinos del puerto de Kequén? ¿Qué...? Porque lo que están sufriendo... Creo que hay un antes y un después. Más allá de lo que fue el tema de hace muchos años y la pelea que se está dando por el exceso de polvillo durante la carga en los barcos, que es real, que tenemos dos terminales elevadoras, una que funciona mejor que la otra, pero que también genera determinada cantidad de polvillo por el sistema de elevación que tienen, que es el mismo de hace 30 años atrás o 20 años atrás, que lamentablemente en la actualidad es obsoleto, pero que en otros lugares del país se han instalado muelles nuevos, terminales elevadoras nuevas que no generan el polvillo. Evidentemente ha quedado... La tecnología ha avanzado y ha mejorado eso. Que es necesario que estas empresas inviertan, reinviertan en sus terminales para disminuir la cantidad de polvillo, que es una potestad que tiene el propio consorcio. Y adentro del consorcio hay gente especializada en el ámbito medioambiental que puede obligar a las empresas a que trabajen con otros estándares. Pero también es cierto que después de lo que fue la pérdida de la vida por la intoxicación con fosfuro de aluminio de una vecina, de una piba joven ahí... De Melilla. ...en Quequén, me parece que todo el barrio de la zona alrededor del puerto tomó conciencia de que realmente es un peligro para la vida. Y me parece que los vecinos están mucho más permeables realmente a un proyecto serio de lo que es relocalización y apertura de lo que es el ámbito portuario. No hay futuro de gran crecimiento si Necochea no extiende su puerto. Las empresas que se vengan a asentar necesitan de que el puerto sea más grande y más amplio. Y en ese sentido hay que trabajar conjuntamente entre el consorcio, las empresas y el municipio para que los vecinos de determinada franja que hoy puedan estar muy afectados realmente pasen a vivir en condiciones dignas con la casa como corresponde con las habitaciones que tenían con gas, con luz con cloaque, con asfalto en otro lugar permitiendo la ampliación de la zona portuaria. Nosotros estábamos hablando con diferentes empresas y la idea es hacer las cosas de forma transparente en el cual el municipio pueda ceder los lotes y en el cual la empresa las empresas y el consorcio pueda aportar la plata para generar este tipo de emprendimientos a través de un fideicomiso cosa que sea totalmente transparente. A nosotros no interesa que el municipio maneje la plata lo que nos interesa es que las cosas se realicen. ¿Pero qué va a ser un parque industrial? Qué interesante Tiene que tener las industrias se tienen que erradicar cerca de lo que es en la zona portuaria. No, la verdad que esto me da vuelta a la cabeza sinceramente lo digo yo vengo hablando ¿te acordás que lo hablábamos que en Buenos Aires nosotros aplicamos la expropiación comunitaria con pago no con precio fiscal sino con precio de mercado las propiedades que se expropian por expropiación de interés comunal y de interés comunitario, ¿no? Por ahí eso es más chocante de que ponernos de acuerdo entre todo Pero es muy buena no, pero es muy buena la idea, Facundo y es correcta la ecuación que si el puerto no crece que Ken no crece no crece que Ken no crece ni cochea no crece nada esta es la verdad de la historieta esto es muy importante es audaz es audaz Es poner un tema sobre la mesa y debatirlo ¿Cómo hacer? Esta es la propuesta que nosotros tenemos y a eso le tiene que interesar a la gente de ahí no que vengan las narices extrañas a quererse meter porque los que sufren son ellos principalmente Sí, yo hablo con los vecinos Es muy interesante vos hablás con los vecinos Sí, yo hablo con los vecinos porque el planteo posterior a todo lo que fue el accidente me parece que hay otro tipo de perspectiva y que realmente Muy bien Me parece que el puerto va dos pasos adelante que el municipio que la gente porque ahora aparecen de la margen de Necochea margen de 11 y 12 Ya estaba eso eso estaba hace cuatro años ya hecho y recién Ahora parece que ya lo están van a llevar a cabo Las plantas de fertilizantes Están ahí también la empresa va digamos tomando el puerto y no tomándose las disposiciones para equilibrar eso Este tipo de procesos que como el que describí recién esto no se hace en dos meses tres meses Esto es un proceso de año que en el futuro lo que permite es ampliación Viene una empresa el día de mañana suponete que el puerto permite o es factible la utilización de contenedores ¿Vos precisás de espacio físico? Sí, no, todo es ¿Vos precisás ampliar? Sí, también hay un convenio de contenedores que no sé que en cualquier momento Está bien pero no tiene lugar Sí, como ¿A dónde tiene lugar? Está bien el lugar va a los contenedores pero las empresas ¿Dónde las tenés? Cuanto más cerca No, necesitan ampliar el poder Hay necesidad ampliar el poder Inversiones reales Cuanto más cerca de un puerto está la posibilidad de que una empresa se asiente mejor va a ser la inversión Eso es descartable Yo recuerdo una cuando hicimos una entrevista de Gregorio que fue más o menos donde se firmó todo esto Sí, sí Y entonces estábamos hablando con el puerto y con respeto a la gente porque en ese momento también donde iba la pista de atletismo Luz y Fuerza dijo que iba a ser un barrio pero estamos todos locos porque por un lado estás incrementando el puerto en contaminación en movimiento y vas a poner ahí un barrio bueno, ahora no sé está parado Está todo parado eso Está parado porque realmente mandar a vivir ahí la gente con un movimiento porque va a ser también un movimiento importante ahí de camiones ya es un movimiento importante de camiones por la noche Carlito, pero esta es la falta de planificación no, pero es la falta de planificación ¿Cómo se planifica un crecimiento en Argentina? Vos suponete esto No, hay lugares que han sido Vos tenés en el giro 11 y 12 estábamos hablando de la parte de fertilizantes Bueno, ¿por dónde van a entrar y salir los camiones? Y ellos hicieron un circuito ayer lo vi que sale por esa calle que está que va a la 10 que esa que tiene doble mano sería Está bien ¿Y en Necochea por dónde van a circular? Ah, bueno ahí ya no sé Tienen que hacer un puente evidentemente yo les decía el puente de la torre tenía que hacer Ahí no estamos entendiendo Hay que hacer obras de infraestructura necesarias para permitir el crecimiento porque si no el crecimiento siempre va a ser limitado porque en algún momento vas a tener un choque necesario entre lo que es la sociedad y el crecimiento empresarial el crecimiento portuario El puerto de Necochea está muerta edilígicamente está muerta nadie va a ir a vivir ahí porque sabe que tiene el riesgo de que el puerto crezca entonces se viene para otra zona entonces bueno es real eso el desafío lo van a tener tanto las autoridades del puerto las municipales y la gobernación o nación lo que está faltando es trabajar en la planificación el consorcio junto con el municipio en simultáneo y los dos juntos pensando no puede el consorcio pensar solo cómo crecer sin tener el factor municipio al lado totalmente el problema es que siempre nos hemos manejado por distintas cuestiones llámese egoísmo peleas lo que uno quiera decir que el consorcio se maneja de una forma y el municipio de otra en vez de trabajar mancomunadamente y ahí es donde fallan porque los intereses son distintos te voy a dar un ejemplo más clarito más clarito para que aprendamos todos en el puerto de Doxur está la Villa Inflamable ¿correcto? ¿sabés quién es el director del puerto? un planificador no un experto del puerto un planificador al cual conozco hace muchísimos años ¿no? que se ocupa justamente qué vamos a hacer con la Villa Inflamable que es lo mismo que acá qué vamos a hacer con esa gente ahora y que vamos a ir con el puerto también no, no, no está bien realmente pero a mí lo que me interesa más es ser humano ¿me entendés? el ser humano es el que me interesa más pero van las dos cosas a la mano sí, ya sé ya sé pero hoy ya no pueden vivir Carlitos a ver si no entendemos bueno, entonces si hoy no lo pueden vivir entonces ya tenemos como prioridad como prioridad decir ¿dónde relocalizamos? bueno me alegra que un candidato esté hablando con los vecinos para que también la gente tome conciencia porque hoy vos estás acá y mañana por necesidades X ya no podés estar más en ese lugar por razones X porque creció no sé qué cosa que esto que aquello bueno, ya no podés estar más por ejemplo pasando una cuadra de casa ¿no? por la 502 o dos cuadras tuvieron que cortar el camino para ir a la costa bonita ¿correcto? sí, sí ¿por qué lo cortaron? porque se venía abajo y no tenía ¿y por qué se venía abajo? porque no tenía protección porque no tenía protección y el mar avanza sí, el mar avanza y el mar avanza y el mar avanza vos vas a parar el mar no lo podés parar sí por más cosas que le pongas Carlito ¿cómo que no? es Mar del Plata escúchame es Mar del Plata es Mar del Plata es Mar del Plata es La Perla es La Perla aunque te parezca mentira han descubierto un montón de cosas y está la bibliografía puesta donde hay filtraciones de agua debajo de algunos edificios y que es complejo el tema es complejo el tema entonces es la planificación yo me pongo a construir un lugar indebido ¿por qué? y bueno porque nadie controla nada entonces que un candidato comience a preocuparse por dos mil tres mil personas que puedan vivir ahí esto es importante porque vos necesitás crecer el puerto acá que tiene como bien decía López que tiene instalaciones arcaicas ¿ya? ¿me entendés? bueno un día le vamos a tener que decir bueno muchachos o la ponés cero o te tenés que ir pero si te tenés que ir también pero si no ¿cuál es el problema? vos sabés cómo son los empresarios ah no puedo si no tengo que cerrar ¿a qué perjudicamos? a los trabajadores bueno esto es una pelotita viste del huevo y la gallina le digo algo Miguel entonces yo creo que es importante esto de la planificación le digo algo Miguel el puerto debe crecer ahora debe crecer conjuntamente con el municipio sin jorobar a nadie bien planificado esto es lo importante porque uno tiene que pensar 20 años para adelante esto es desordenado porque hoy viene giro cero ¿no? el giro cero tiene una potencialidad de carga yo creo que algo de 3.000 4.000 toneladas ahora perfecto de 10 y se va a llegar a un barco de 60.000 toneladas un día ¿está bien? ¿está mal? no, no entonces acá que tiene 30 años porque la inauguró el Foncín yo recuerdo que cuando vino la inaugurada el Foncín esa planta este va a tener que adecuarse porque si no pierde la clientela es que va a mandar el serial por ahí no lo va a mandar nada lo va a mandar por kilocero ahí lo estamos poniendo de acuerdo esto siempre tiene ese sentido palo es verde por eso es importante son importantes las inversiones en el puerto abrir el puerto para que realmente si hay más muelles uno puede competir y cuando vos tenés diferente tecnología porque incluso mejora la calidad porque los sistemas que están trayendo giro cero por lo menos vamos a esperar lo que está instalado es realmente como tienen las plantas grandes en San Lorenzo que no eliminan polvillo a la atmósfera que realmente la cantidad de polvillo es mucho menor entonces si vos tenés dos o tres barcos en simultáneo cargante y vos ves que una terminal no libera polvillo y le vas a exigir a las otras dos que pase lo mismo porque si hay una que lo pueda hacer las otras dos también lo van a poder hacer entonces me parece que esto va en un círculo virtuoso y en una rueda celebro yo lo dije lo de giro cero me parece una de las inversiones más importantes que hemos tenido en el último tiempo y bienvenido sea para nuestro distrito ¿qué opinás de esta tasa portuaria de esta cuestión yo dije que en ese momento nosotros nos obtuvimos que no era el momento de aplicar una tasa portuaria primero porque la realidad es que hay que pelear en la nación principalmente que de todo lo que sale del puerto en conceptos de retención es retorne fehacientemente en obra dos puntos ¿qué significan dos puntos? dos puntos estaba hablando casi de 200 millones de pesos un poquito menos creo soy un convencido de que hay que pelear fuertemente eso entre todos los intendentes del Interland principalmente a nivel local para todo lo que es el mantenimiento y poder hacer las obras necesarias y también es cierto que en algún punto esto tiene que estar consensuado con las empresas hasta el monto me parece que la imposición en un año en el cual venimos de una abnegación de casi 30 días que el distrito estuvo que no teníamos conexión con la provincia de Buenos Aires porque nuestras rutas estaban todas inundadas los campos inundados una mala cosecha no tenemos el volumen por ahí de exportación que uno quisiera tener no era el momento indicado para aplicarlo nosotros hablamos con los empresarios hablamos con todos los actores me parece que estábamos todos de acuerdo de que si el puerto debe colaborar con determinadas cuestiones pero en este momento en particular de la economía a nivel distrital agropecuaria no no era el adecuado para aplicarla porque en definitiva la termina pagando el productor y hay muchos productores el puerto tendría que poner algo para mejorar las calles digamos todo lo que es las instalaciones que nadie dice que no le hace falta que no le tenga que poner y que nadie dice que esté bien que done al hospital o que haga obras menores en los hospitales no, no lo que uno dice es que tiene que estar planificado y consensuado si vos me decís bueno que es lo que tiene que agregarle al puerto bueno el puerto se tiene que hacer cargo del mantenimiento de el almirante Brown si, si los asesos listo perfecto se tiene que hacer cargo de eso que lo haga eso es un es una es algo tener algo consensuado entre las empresas del puerto y del municipio esto tiene que estar impecable todos los días del año quien se hace cargo el puerto tiene que hacer cargo listo que se haga el puerto cargo Facundo no por imposición porque las cosas por imposición muchas veces terminan siendo un boomeran legal que después no las termina pagando nadie y lamentablemente en vez de avanzar la idea es que por eso calculo yo que si se le pide una tasa a la exportación la idea era para mejorar los accesos no lo que ocurrió con el almirante Brown que recién ahora a poco de las elecciones se está reparando si pero lo que pasa es que la tasa esa que se le pidió al puerto y que se aprobó el puerto no está afectada bueno entonces pero está bien algo que hay que hacer eso es lo importante o haces una tasa o haces un convenio contra la municipalidad y el puerto donde ellos hacen cargo de los accesos por lo menos la circunvalación almirante Brown para que todos los camiones vengan por esos lugares y que esté bien señalizada que tenga su semáforo los circuitos estos donde van a descargar acafaca también tengan su buena distribución y todo eso nada más yo creo que no se puede pedir nada más el consorcio tiene que aportar eso estamos completamente de acuerdo Facundo ante los llamados insistentes que me han hecho y algunos mensajes que me han hecho no sé qué intencionalidades tendrán pero bueno hay que si no después se enojan con nosotros que no nos decimos ¿qué opinión tenés de la política de Momo Venegue y de la política de Macri? a ver a ver a ver no, yo creo que Jerónimo es un dirigente importante a nivel nacional yo tuve la suerte de empezar a hacer política junto a Gastón Guarracino en el año 2000 fines del 2005 principio del 2006 fue un amigo nos conocemos la familia nos conocemos del año 83 los viejos nuestros laburaron juntos y tuve el orgullo de poder ser estar integrando y formando parte del cuerpo de asesores que él tenía en el Senado de la Provincia de Buenos Aires al Momo siempre al Momo Jerónimo siempre lo respeté me pareció una persona que que creo que siempre trata de aportarle cosas a nuestra ciudad a veces equivocadamente otras veces no pero cada uno tiene su percepción lo que uno no puede decir es que no tiene relevancia en el plano político nacional estaría mintiendo respecto a Macri en particular la realidad es que yo lo que veo es que estamos midiendo con distintas varas y te voy a explicar por qué Macri puede mostrar una gestión en capital federal diferente al resto del país porque nosotros tenemos en Necochea somos 6.000 habitantes y tenemos 500 millones de presupuesto bueno es lo mismo que si el día de mañana nosotros tuviéramos 3.000 millones de presupuesto para Necochea si a mí me dan 3.000 millones para administrar para Necochea con lo que somos digamos que Necochea pasa a ser otra cosa bueno capital pasa lo mismo el ingreso por habitante distribuido que tiene Macri en su bolsillo es impresionante son 100.000 millones de pesos prácticamente de presupuesto anual para 7 millones de personas no hay proporción en una palabra se pueden hacer un montón claro obvio bueno debe estar contestada para amable oyente que llamó esto es importante la diferencia es administrativa pero también de volumen por habitante en cantidad de plata por cápita yo estoy buscando esa diferencia viste que me dicen siempre los grandes políticos hablan de distribución per cápita todas esas cosas cuando me dicen a mí lo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires yo busco la diferencia nunca me la da nadie me dicen que nosotros ganamos 4 o 5 mil dólares ¿dónde está la plata? ¿a dónde está eso de per cápita? nunca me lo dan nunca me lo dan Facundo como para ahí cerrando un poco ya porque se nos pasa la mañana bueno intensa actividad en el local ya trabajando también en la conformación de fiscales trabajando con las distintas comisiones estamos con recorrida por los barrios con reuniones con vecinos estamos con lo que es la la firma para lo que es la Facultad de Ciencias del Mar juntando firmas seguimos juntando firmas porque realmente creemos que se puede hacer una extensión dependiente de la UNICEN o dependiente de la Universidad de Mar del Plata la idea es acercar firmas al proyecto que está presentado en la Cámara de Diputados de la Nación vamos a seguir con las firmas los fiscales aquellas personas que nos quieran dar una mano durante las próximas elecciones ahora en agosto que se nos quieran acercar y realmente colaborar en la fiscalización que va a ser sumamente importante porque lo vamos a decir somos la alternativa al gobierno municipal actual y somos la alternativa a una fuerza que entre los dos han estado en los últimos 15 años las mismas caras y somos el recambio político con acciones concretas que tenemos los proyectos para llevar a favor para la transformación del distrito por eso confiamos en que el vecino nos va a apoyar en agosto nos va a dar de vuelta su apoyo en octubre pero además necesitamos controlar todo eso y la forma de controlar es la fiscalización durante las elecciones precisamos que los vecinos que quieran darnos una mano se nos acerquen el local está abierto a partir de las 10 de la mañana de 10 a 1 de la tarde y de 4 y media a 5 a 8 de la noche estamos todos los días en calle 66 casi 61 y nos pueden nos pueden localizar tranquilamente y vamos a hacer reuniones para la fiscalización y bueno se pueden contactar por el facebook se pueden contactar por las diferentes redes sociales que realmente estamos respondiendo y vamos a todos los lugares donde nos inviten y quieran que nosotros estemos ahí estaremos presentes muy bien Facundo muchísimas gracias Facundo muy contento con tu presencia no, gracias a usted por la invitación muy claro la cosa me pone contento la candidatura de Jimena que esto es importante una incorporación con una visión social práctica muy diferente a muchos que aquellos que a veces cumplen esos cargos que se creen que es de partifrasada nada más así que bueno bienvenido nuevamente a la radio los micrófonos a disposición de luna a viernes tenemos un magazine muy lindo que así que escuchenlo y ahí también va a salir al aire así es Facundo sabe que siempre que lo hemos requerido siempre un tipo que siempre ha atendido el teléfono y nos ha atendido en cualquier horario Facundo seguiremos charlando seguramente esta campaña recién comienza hay muchas cosas importantes por delante el tema de la planta de fumantes cloacales es uno de ellos que bueno ni bien tengamos novedades seguramente te vamos a tener acá para ampliar y tener mayores conocimientos del tema y bueno y esperando ahora lo que se viene ¿no? las visitas quizás de solar de arroyo seguramente va a estar también visitándonos por nuestro distrito Diego Santillán que es el es el que creó todo el sistema de protección ciudadana en Tigre con toda la incorporación de tecnología y me parece que es más que válido traerlo y hablar sobre lo que nosotros tenemos propuesto y a dónde tenemos que apuntar y que se pueden lograr las cosas porque alguien las hizo muchísimas gracias Facu faltaba más y además algo importante el trabajo que está haciendo en el barrio eso sí me interesa sobremanera perfecto ahí estaremos muy bien señor dialogamos entonces con otro precandidato a intendente en este caso el doctor Facundo López de Frente Renovador así se nos ha pasado ya la mañana vamos a una pausa yo tendría que estar pasando los pies yo tendría que estar pasando publicidades también los pies me van a matar bueno que se tranquilo se van a matar ya solo ha sido un concierto de tose no sé si se ha dado cuenta ¿no? hay que dejar de pucho ¿estás contento Carlito o no? te querías bueno pero con todo mire que alegría que teníamos tantos candidatos vamos de bien nos vamos a una bebe pausa comercial volvemos en un ratito desde la ciudad desde la ciudad de Quiquén provincia de Buenos Aires transmite 89.3 la voz del Quiquén de la ciudad de Quiquén por la ciudad de Quiquén